Entonces, todas las neumonías y todos los herrames y todas las satelitases se unen por dos plantas. Pero ustedes no van a decir plantas, ustedes van a decir radiopaco. Este es el término médico adecuado que ustedes tienen que conocer. Y si hablan de algo negro, por ejemplo acá, es un rayo lucido con un rayo lucidez. Entonces tienen sus dos términos en radiología, rayo opaco y rayo lucido. Aparte, jóvenes, la gente tiene que reconocer las densidades. Por ejemplo, esta es la densidad hueso, esta es la densidad grasa, el corazón es la densidad líquida. ¿Ya? Esas son las densidades que hay acá. La densidad hueso, la densidad grasa, la densidad líquida. Y estoy muy lindito en la densidad aire. Es en las diferentes densidades que tiene nuestro cuerpo humano. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ahí donde está la neumonía doctor? En la parte de la base, ¿no? Todo esto es generalmente y la neumonía está acá. Ahora les voy a mostrar otra radiografía donde solamente vamos a ver la neumonía. Pero más o menos ustedes tienen que reconocer cuando ven algo radiopaco. ¿Qué cosa puede ser? Puede ser la neumonía, puede ser el derrame, puede ser el anestesia, puede ser un cáncer. No es normal. ¿Sí? Por ejemplo, ve acá. Este es un derrame pleural. En el derrame pleural se ve una radiopacidad blanca, homogénea, ya, de bordes definidos. ¿Ves? Se ocupa casi toda la pleura. Pero, a diferencia de la neumonía, no tiene broncograma aéreo. Cuando ustedes han expuesto neumonía, ustedes me han dado la forma, de ahí, dentro, se ven, tenemos puntos negros, que se puso neumonía. Esos puntos negros se llaman broncograma aéreo, que acá no se ve. Reemplazamos la densidad de jóvenes. Grasa, líquido, hueso, aire. Doctor, disculpe, ¿la terremia pleural también estaba con derrame pleural? Bien, pero los reglamentos negros son leves, moderados y cerebros. Este es el cerebro. Este es el cerebro. Este es el cerebro. Y el otro es leve. Porque es Keiner, bien bajito. ¿Y las puntos negros en la tuberculosis? Ahora vemos la tuberculosis. Vamos por cuatro. Ya reconocemos las diferentes densidades, ¿cierto? El cerebro, tuberculosis, el cerebro también esterficio, dijo que el esterficio, en su posición de ahora, dijo que se representaba por líneas. ¿Si o no? ¿Escuchamos su exposición del cerebro, esterficial? Se representaba por líneas o centos. Entonces, esas líneas o centros están acá, 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 acá y acá. Y también habló, y también habló, y también habló del micrónodulo, ¿cierto? No habló, sino habló, en mi posición ahora, habló de líneas, habló de centros, y habló del micrónodulo, ¿sí? Entonces, ustedes me dicen acá, ¿dónde están los nódulos? Como es una TBC histarticial, no lo van a ver como una mancha blanca, lo van a ver simplemente como líneas. Acá hay una línea, acá hay una línea, acá hay otra línea, acá hay otra línea, ¿ven? Cuarta línea, acá hay otra línea. Es muy distinto esta patología a la que vimos hace cinco minutos. Ustedes vean, estas líneas, ustedes dicen, ¿sabe qué? Este es un patrón histarticial. ¿Por qué? Porque hay enlosamiento de histarticio y lo puedo ver en forma lineal o en forma de septos. Y también se pueden añadir micrónodulos. Ejemplo, la TBC lineal. Entonces, la TBC lineal es un ejemplo de una lesión histarticial. Micrónodulos, porque es en forma de migas de pan, pequeñitas y chiquitas. ¿Ves? Ya hemos repasado ya un patrón pleural, un patrón de neumonía, y este es un patrón histarticial. Neumonía es la de miga de pan. TBC millar, que es un patrón de neumonía. 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 ¿Verdad? ¿Padrón, usted es el TIC? Cierto. ¿Ven? Acá está más blanco y acá está más negro. Este es el pulmón sano y este es el pulmón enfermo. Entonces la neumonía se caracteriza porque pasa, pasa, tiene un pulmón inflamatorio. Así que se llena de líquido inflamatorio. Como se llena de líquido inflamatorio, como se llena de líquido inflamatorio, se ve de color blanco. Blanco, ¿ya? O sea, se ve radiopaco. Pero como se ve radiopaco y está ocupado por bronquios, está ocupado por bronquios. Esto se llama broncograma aéreo. Esto se la van a ver en el inline. ¿Ven estas líneas acá con unas manchas negras? Ahí están vieron. Ahí. Suquisitas, ¿no? Eso se llama broncograma aéreo. O sea, es el bronquio que ha quedado atrapado dentro de la hormonía. El bronco está sano, por así decirlo. Está sano, pero está rodeado de... De infección. Muy bien. ¿Ven? Estamos repasando lo que ustedes han puesto. Todo lo que ustedes han hecho yo lo estoy repasando para que lo vayan estudiando. Entonces, esto, por ejemplo, como funciona en la ciudad, es una neumonía del óvulo superior de derecho, ¿no? Es una neumonía del óvulo superior derecho. Esto tiene su característica, que es una radiospatía difusa, de gordos indefinidos, coalescentes, que aparece y desaparece porque es el tratamiento. ¿Ven? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, vamos a... Ese paciente es del... Sí, es blanca, bien sólido. La silueta hepática es de la blanca. Silueta hepática. Y acá es el ángulo esplénico del colon, doctor. ¿No? Por favor. Entonces, si le preguntan a alguien esta mancha blanca, ustedes responden silueta hepática. Les ve en esta imagen, vale, lúcida. Acá, ángulo esplénico del colon. Normal. Normal. El ángulo hepático no se lleva a ver, ¿no? ¿Ah? El ángulo hepático. ¿Está para qué? Claro, el diafragma y el hígado. El hígado. El hígado. El hígado. Hay hígado que son muy grandes. Entonces, porque está más blanco, un poco más elevado. ¿Esa es la altura de la octava? Los altos. Los que son altos tienen el hígado bien largo, grande y bien blanco. ¿No se puede cumplir con el hígado? No, porque el derrame pleural. Sí. Hasta arriba. Es pleural y cobra el seno postoreofraumático. Es como acercarse con el salinario de agua. ¿Cuál es el seno postoreofraumático? Este es el seno postoreofraumático derecho. Seno postoreofraumático izquierdo. ¿Dónde nace? Donde nace. Ángulo cardiofrénico derecho. Ángulo cardiofrénico izquierdo. Veto derecho, jóvenes. Y esto es izquierdo. ¿Dónde está el diafragma ahí? Este es el diafragma derecho. En el diafragma derecho. En el diafragma izquierdo. Seno postoreofraumático izquierdo. Seno postoreofraumático izquierdo. Sí. Seno postoreofraumático izquierdo. Ángulo agudo. Ángulo agudo. Ángulo cardiofrénico derecho. Ángulo cardiofrénico izquierdo. ¿Cuándo se borra los senos? ¿Cuándo hay D? De rango. De rango. ¿Cuándo se borra el ángulo cardiofrénico? ¿Cuándo hay cardiome? De rango. Muy bien. Así. ¿Ve? Ahora les estoy explicando las cosas normales. Con los patrones pulmonares que ustedes han expuesto. Y que van a ser una teoría. Y que tienen que estudiar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? De rango. Sí. Acá se borró el seno postoreofraumático. Derecho. ¿Qué sería? De rame. De rame. O sea, ustedes dirán, este es el pulmón enfermo y este es el pulmón sal. Esto de acá, por ejemplo, es el ángulo hepático del colo. ¿Ven? Se ve porque en este paciente está por delante. En el paciente no se veía. ¿Cómo se llaman eso? ¿Variante anatómico? Cuando se ve o no variantes. ¿Ya? Normal y dato. ¿Ya? Normal y dato. No hay nada patológico. Todos los ángulos entre el colo. ¿Ya? ¿Ya? Se ven o no se ven, son variantes anatómicas. No hay patológico. Las manchas radiopagas que están en el pulmón izquierdo. ¿Qué son esas manchas? Estas, estas, estas manchitas. Estas de acá son las venas pulmonares. Todas esas manchas. Esas bonitas de ahí son las venas pulmonares. Ajá. Venas, vena, vena. ¿Por qué? El lineo pulmonar está formado por los grandes esposos pulmonares. Claro, arteria, vena, bronquio y linfáticos. Los bronquios principales. Los nervios y los van. Los nervios. ¿No? Todo eso forma, ¿no? El hilo pulmonar que nos enseñaron los profesores. Solo que acá lo estamos aplicando en la radiología convencional. ¿Si? ¿Si? ¿Preguntas? La telextasia, como que hicieron ahora. Es aquella patología que, el albolo es reemplazado por, cualquier otro elemento que no sea aire. que provoca por definición colapso pulmonar, entonces como decía el colapso pulmonar se junta y se ve una radiopacidad homogénea que jala todo a sí mismo, ¿qué jala? Mediastino, jala tráquea, jala hilo pulmonar, jala hemidia, rama, hilo, tínzalos, espacios intercos, es muy diferente, jóvenes, la teleoptasia, la armonía, el alberrame, son cosas muy distintas. Ahí solo funciona uno de los dos pulmones, no funciona, pero este pulmón se ve más negro, porque este pulmón trata de suplir al pulmón enfermo, ¿cómo se llama aquella patología? El pulmón se ve bien negro o bien radiolúcido, eso se llama enfisema pulmonar, el famoso enfisema, o sea, acuérdense que el enfisema es el pulmón bien negrito o bien radiolúcido. O sea, es un pulmón enfisematoso. Enfisematoso compensa... Compensatorio, y que lo está salvando al paciente porque el otro no funciona. El otro pulmón no funciona. ¿Cómo se ve acá también? ¿Ah? ¿En el otro pulmón? ¿Preguntas? ¿Esto se llama telecastasia? ¿Preguntan? La telecastasia está acá, ¿acá dónde está? La telecastasia acá donde está mi parla de mi madre. La telecastasia puede ser de un lóbulo, puede ser de dos lóbulos, puede ser loba completa, de acuerdo al segmento anatómico que pasa en el sector del sur. ¿Y cómo podemos darnos cuenta ahí que está jalando la tráquea? Porque acá la tráquea se está yendo hacia la izquierda. ¿Cuál es la tráquea? Ah, ¿eso? Debería estar prácticamente en la línea media. Y acá se está yendo para acá. Tiene una sonda, ¿no? Una sonda. ¿Por qué? Porque no... Ah, porque no puede... ¿Deglutil? No puede. ¿Y eso qué es? ¿Esto de acá? Estas son... Este de acá... Este es de la sonda. Calamos uno para tomar. ¿Su clave? Ah, está encima del cuerpo. Encima está. Cierra. ¿Listo? ¿Estamos jóvenes? Sí. Ya estamos. Entonces la armonía. Es simple que escuchamos. Bronconeumonía. Es la armonía. Es la neumonía. Todo esto de acá. ¿Ven? ¿Ven estas líneas negras ahí? Ah. ¿Ven? Ese es el bronco. La armonía. Que les expliqué. Que lo está expuesto ahora. Es la neumonía que está adyacente a un bloqueo principal. Por eso los profesores le dicen bronconeumon. Bueno. Ese es el porqué radiológicamente. Significa esos dos términos. Puede haber una bronconeumonía con bloqueo principal del lóbulo inferior. Puede haber una bronconeumonía principal del lóbulo medio. Y también puede haber una bronconeumonía con bloqueo principal del lóbulo superior. ¿Y esa que es del lóbulo inferior? Del lóbulo inferior. Del lado del derecho. ¿Y es más grave que una neumonía a secas? Un poco más grave. Porque tiene compromiso. Se asocia y se asocia. En cambio una neumonía es parénchima. No tiene. Es parénchima sola. Y no tiene bloqueo principal. Por eso los profesores dicen... Toda la neumonía. Eso no dicen así, ¿no? Dicen los intestinos, ¿no? Claritos. Este es el ángulo esplénico del... Colón. El plénico. ¿En la teoría han hecho signos de la subleta? O todavía no. 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 ¿Preguntas? ¿Y el que está abajo a la izquierda? Bueno, en el lado derecho, en realidad. Este es el ángulo hepático. Ángulo hepático del colon. Y se ve tan claro porque está por delante en este paciente. Está por delante y tiene rosa, aire intestinal. Por eso se ve contenido radiolúcido. Claro, radiolúcido. Normal. ¿Normal? Entonces es una variante anatómica de este paciente. Variante, variante. ¿Sí? Pero la columna está delante de eso, ¿no? No. No. La columna sí tiene cierta escoliosis, ¿no? Sí. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Ven? Patrón inferticial. Miren bien. Patrón inferticial. Busquen líneas, cabites y sectos. ¿Ven? ¿Se ven las líneas o no? Sí. ¿Ven? Creo que sí. Esas son las líneas. Esas son las líneas. Esas son las líneas. Esas son las líneas. Líneas blancas finas. ¿Todas estas líneas? Todas estas líneas. Son bastantes en realidad, ¿no? Son bastantes, ¿ves? Patrón inferticial. Cial. Acuérdense de eso. Patrón infertile. Cial. ¿Eso también es, doctor? Esta grande de acá. Líneas. Líneas. ¿No es? Patrón infertile. Cial. Patrón infertile. Líneas. Parece como una gota. Líneas. Porque predomina más el eje. Líneas. Líneas. ¿Pero es normal? También normal. Hay corazón normolinio. Brevilí. Hay corazón longilíneo. Y hay corazón brevilíneo. Son las tres variantes que hay. ¿Normal? Es mujer, ¿cierto? Normal. ¿No? ¿Por qué es mujer? Por las mamas. Por las hombres. Por las sombras mamarias. ¿Ya? Por las mujeres mamarias. ¿Ya? ¿Por qué es mujer? Si le preguntan. ¿Por qué es mujer? Por las sombras mamarias. Es grasa. Es grasa. Es grasa. Es grasa. Es grasa. Vensidad grasa. Vensidad grasa. ¿Y dónde está, profesor? Si quieren delimitar. Ustedes. En una cosa. Acá está. Y acá está. ¿Sí? Nada más. Nada más. Nada más. Siempre una mama es distinta a la otra. Siempre una mama es más voluminosa. La otra es un poquito menos voluminosa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de ese paciente? El patrón hipotricial. Enfermedad. Como les pusieron ahora. Enfermedad pulmonar hipotricial. Y... Ese es. Ese es un diagnóstico. Y por qué es una... Un diagnóstico de la pulmonar hipotricial. Y fosa. Que no sea en el PIT. EL PIT. En el PIT. Y ya está los puestos ahorita. No es posible ponerle el PIT. ¿Y por qué es pausado? ¿Por qué es causado? ¿Por qué lo causo? ¿Por qué es eso? Porque la telecrasia... Sí, conciigo, sí. Yo me he tenido telecrasia, la telecrasia mal curada, y había violación de estas cosas. Ahí sí lo estaba grabando. ¿Sí? A jalar. ¿Sigue en pendiente, ah? Jalada en la muñeca. No, no. No, no. ¿Qué seno postuliofraumático está comprometido? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. Comparen este seno con este seno. Derecho. ¿Ven? Se ve más radio. Más radio. Más radio. ¿Ven? Si está radio opaco y oscuro el seno, ¿qué cosa será? Y el pulmón está mucho más pequeño, ¿no? Derecho. ¿Y ven esta línea que va acá? Es el asesúrame. No, asesúrame. ¿Sí? Entonces su diagnóstico era derrame pleural. ¿Cómo? Su diagnóstico es derrame pleural. Derrame pleural. Causado por un corte. Lo más frecuente de causas neurones que va acá en el hospital es TBC. ¿TBC? El 80% es tuberculosis acá. A mí pensaría que sería un... Los puses y todo. Lo más... Puede ser por cáncer. Lo más frecuente acá en el hospital... TBC. El mayor sería ahora el riesgo de San Juan. TBC. Después están todas las otras causas. ¿Y un apuñalamiento podría causar...? Eso se llama hemotórax. Hemotórax. No causaría derrame pleural. Sería más masivo. Deja un nivel hidroelio. No es que el sangre quede. Sería bueno ver una radiografía de eso. Después vamos a ver. Amigo con la doctora. Cisura mayor. ¿Ven? Ajá. ¿Ven? Claro. En la cisura mayor solamente se ve la incidencia lateral. ¿Cuál es eso? En la cisura mayor se ve solamente una incidencia lateral. La menor si se puede ver. La menor se ve la incidencia... Anterior. Acá, la incidencia frontal o posterior anterior. ¿Cuál sería este? ¿Este? 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 Anterior. En cambio, la... La cisura mayor es más larga y más oblicua. ¿Ven? Normal. ¿No? No. ¿Por qué le tomaron a ese paciente lateral ahí frente a los otros? Para comunicar dónde está la lesión. Por ejemplo, yo tengo una neumonía. Quiero saber si es anterior o posterior como bilateral. Este es anterior y esto es posterior. Entonces, ustedes pueden decir que la neumonía es de localización anterior. El derrame es de localización posterior. La telectasia es de localización anterosuperior. La telectasia es de localización ósterosuperior. ¿Y aquí cuál es el caso? Acá, en este caso, había una pequeña obturación del seno posterior afragmático anterior. O sea, que el derrame que vimos no es posterior. ¿No lo veis? Anterior. Ah, es el mismo paciente. Posterior. Ah. Parece así. ¿Sí? ¿Preguntas? Está bien. Derrame plural. Ok. Una buena radiografía de abdomen tiene que verse en las cúpulas afragmáticas. En pocas palabras, tiene que verse la base pulmonar derecha y la base pulmonar izquierda. El ángulo posterior afragmático derecho y el ángulo posterior afragmático izquierdo. Apresar que es una revésica. Así ya leen. Abo... Doctor, ¿qué es una transparencia de á Çünkü la mancha radiolucida? ¿Cuál? El lado izquierdo. Es radiolucida. Abole plenito de cocos. Abole plenito de cocos. ¿Y cómo es lo que es? Abole plenito de cocos. Ah, bueno. Qué raro que sea así en la figura. que había preguntas listos jóvenes